... Fantástica, a unir una causa solidaria con deporte, pues muy bien. Además yo sé que la sociedad melillense siempre se vuelca con estas cosas. La verdad es una cosa que está muy bien para Melilla, para que la gente también comprenda esta enfermedad y espero que participe muchísima gente. Yo de hecho voy a la cena. Me parece magnífico, que todavía hay mucho que luchar contra el cáncer, ¿no? Se ha avanzado muchísimo, gracias a Dios, en los últimos años, pero que todavía queda mucho que luchar y que concienciar a la gente, no solo del luchar contra el cáncer, de la cura, sino contra la prevención, o sea, a favor de la prevención. Genial, fantástico, todo lo que sea colaborar para este proyecto, genial. Pues me parece muy bien, porque está bien que gente vaya a correr y que dé su energía, esa energía positiva, para que las personas que tienen cáncer, por lo menos, aparte de recibir esa energía positiva, también obtengan el cúmulo de dinero que se vaya a rejuntar para poder crear una investigación y una cura contra el cáncer. Bueno, pues todo lo que sea contra el cáncer me parece muy bien, claro. Y que sea Melilla, estupendo, porque es la primera vez que venimos y nos encanta Melilla. La verdad que es una cuestión que nos preocupa a todos y da igual el sitio donde se celebre, en este caso Melilla, que es una ciudad cosmopolita, en un sitio muy especial, o sea que bienvenido sea. Este tipo de iniciativas, pues genial, me encantan. Tiene que haber iniciativas para todo, para contra el cáncer, contra las feimes, esto mueve Melilla y es muy importante para recaudar fondos. Me parecen fantásticas, es que tienen que fomentarse mucho más, porque la participación ciudadana en estos menesteres es muy importante y cuanto más seamos, mucho mejor. Es verdad, sí. Me parece estupenda toda la iniciativa, sobre todo con un enfoque social, como es recaudar dinero, pues me parece muy bien.